En la unidad 4, semana 13, abordamos el balanceo de líneas, el equilibrio de la línea de producción. Y acá hay que diferenciar entre línea de producción y línea de ensamble. El equilibrado de la línea o balance de línea, el objetivo es crear un flujo homogéneo, un flujo continuo, o sea que fluya uniformemente la producción durante las distintas etapas del proceso productivo. Un flujo continuo, suave, sobre la línea de producción con un mínimo de tiempo ocioso en cada estación de trabajo. Una línea de producción bien balanceada tiene la ventaja de la gran utilización del personal, de las instalaciones y equidad entre las cargas de trabajo de los empleados. Equidad entre las cargas de trabajo de los empleados. En una empresa vi que rotaba el personal durante la jornada porque dentro de esos 15 puestos de trabajo había algunos que son un poco, que necesitaban mayor esfuerzo. No todos los procesos, los trabajos son homogéneos, están distribuidos uniformemente el esfuerzo. Lo que está distribuido uniformemente es que fluya la producción durante esas distintas etapas de trabajo. Pero esas etapas, esas estaciones de trabajo, algunos tienen mayor dificultad y mayor esfuerzo del trabajador que otros. Y por lo tanto también debemos lograr que haya equidad entre las cargas. El equilibrio de la línea de producción, así como vemos el proceso productivo, la operación 1, la operación 2, la operación 3, la operación 4, ¿correcto? La línea de producción, las operaciones tienen su tiempo de ciclo y que sigue una secuencia ordenada. Ya hemos visto en la segunda unidad la representación de su proceso productivo y hay dibujos de esquemas que nos ayudan a representar la secuencia cronológica, cómo se va desarrollando ese ensamble. Y los stocks intermedios. Habíamos dicho que en lo posible debemos eliminar estos stocks intermedios, que por cierto es un colchón que nos permite que no haya mucho tiempo improductivo en las estaciones, porque no hay un buen equilibrio, no hay un buen balanceo, pero también tiene contraparte porque son demasiado inventario de productos en proceso y si es que valorizamos ese dinero inmovilizado, quita competitividad a la empresa. Entonces, el balanceo de línea tiene un objetivo sustancial, el que fluya uniformemente durante las distintas estaciones de trabajo, el producto que se le está generando valor. Esas distintas estaciones de trabajo, como podríamos apreciar acá en este gráfico, estación de trabajo 1, estación de trabajo 2, estación 3, estación 4, que pasa la materia prima hasta el producto terminado y durante todas las estaciones se les está generando valor, pero estas estaciones tienen su tiempo de ciclo. Aquí, esta estación 3 es la que origina el cuyo de botella, por eso se colocan dos puestos adicionales más, dos estaciones de trabajo adicionales que realizan la operación 3. ¿Por qué? Porque esta es la que origina el cuyo de botella. La operación 3 es la que tiene la capacidad efectiva más baja, limitando la salida del producto del sistema. Por lo tanto, hay que apoyarla. El balanceo de líneas es una técnica de la ingeniería industrial que posibilita el equilibrio de las operaciones en las estaciones de trabajo para que en función a los tiempos iguales, 2, 2, 2, se logre la deseada tasa de producción. Pues acá es nominalmente, acá es en el papel. Tendríamos una alta eficiencia, cero tiempo muerto en las distintas estaciones de trabajo, pero lo real no se puede equilibrar muy bien y siempre va a estar presente en algunas estaciones de trabajo que haya tiempo muerto. Definitivamente el cuyo de botella no, porque durante una jornada va a estar trabajando al 100%, ¿correcto? Es más, escuchaba inclusive, cuando no se podía hacer un buen equilibrio de la línea, había áreas que tenían que hacer horas extras para que abastezcan de trabajo la jornada siguiente a las otras áreas. El equilibrado de la línea de producción o la línea de ensamble está balanceada cuando la capacidad de producción de cada una de las operaciones del proceso tienen la misma capacidad de producción. Ojo, nosotros no balanceamos la capacidad, balanceamos el flujo. ¿Correcto? Y es importante conocer el tiempo de ciclo de la línea y el TAC TIME, es decir, el tiempo que, cada qué tiempo está saliendo una unidad de la línea. Apreciamos acá los objetivos del balance de líneas. El balance de líneas busca determinar el número de máquinas, el número de trabajadores que deben asignarse a cada estación de trabajo. Como vimos en diapositivas anteriores, recuerden que la estación de trabajo necesitaba tres y otras estaciones, solamente una, un trabajador o una máquina, para lograr uno de los dos propósitos siguientes. Alcanzar el ritmo deseado de producción con el mínimo de personal y de maquinaria posible y distribuir el trabajo entre el personal necesario de tal modo que todos trabajen en igual proporción. La operación que nos restringe la capacidad de producción en una línea es aquella que se denomina cuello de botella, la que tiene el mayor tiempo de ciclo. Por lo tanto, es la más lenta. Es la estación de trabajo más lenta del proceso productivo y la que genera los tiempos muertos en las otras estaciones y determina el ritmo o velocidad de la línea de producción. Acá, que tiene el mayor tiempo de ciclo, es la estación más lenta, es el cuello de botella. Y sobre esta estación es la que tenemos que realizar el equilibrio de las otras líneas. Y también hay una demora del balance de línea o la efectividad o la eficiencia de ese balance. Nunca vamos a lograr obtener un 100% de eficiencia en el equilibrado de la línea. Por lo tanto, la demora del balance es la cantidad total del tiempo ocioso en la línea que resulta de una división desigual en los puestos de trabajo. La diapositiva anterior indicamos respecto a cuello de botella que nos restringen la capacidad de la línea que es aquella que tiene el mayor tiempo de ciclo. Se aprecia que es el mayor tiempo de ciclo porque probablemente genera más valor, es un poco más dificultoso ese puesto de trabajo. Por lo tanto, la operación que tiene la capacidad efectiva más baja limitando la salida del producto del sistema. Si tenemos una estación que fluye a 200 unidades por hora y luego otra estación que solamente fluye a 50 unidades por hora y continúa la otra a 220 unidades por hora, por lo tanto, esta de acá es la que tiene un mayor tiempo de ciclo. Por eso, solamente puede hacerse 50 unidades por hora. En esta diapositiva de la teoría a la práctica aunque se representa mediante dibujos pero también en la industria en la generación de valor o en la prestación de servicios en las oficinas necesariamente como se aprecia a la última estación de trabajo está llegando poco trabajo porque la que está en rojito es la que nos restringe la capacidad de la línea y personalmente por ejemplo cuando no hay un buen equilibrado de la línea las operaciones finales están mirando hacia adelante para que avance la producción imaginemos que nosotros ingenieros industriales estemos en esa línea y se pare el trabajador de las operaciones finales de nuestra línea y diga ingeniero me voy a mi casa ya vengo mañana cuando se acumula el trabajo no completa ni su jornada salir antes de almuerzo creen ustedes que sería viable pasa por la caseta de vigilancia y dice informe por favor al gerente que me estoy retirando porque no tengo trabajo en mi puesto de trabajo entonces ojo ha sucedido entonces por lo tanto es sustancial es medular realizar un balanceo de la línea las conjunciones de este bloque de diapositivas semana 12 unidad 4 el balance de líneas es una técnica de la ingeniería industrial que posibilita el equilibrio de las operaciones en las estaciones de trabajo con el balance de línea se establece la mejor distribución de la mano de obra e inventarios para maximizar el flujo de las operaciones inventarios que no haya muchos productos en proceso en una línea de producción el ciclo corresponde al cuello de botella que es la que determina la velocidad de producción de la англий o de la en la línea la 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 Gracias por ver el video